Listo. Oiga, levanten de ahí, de la mitad, por favor. ¿De dónde? De ahí de la mitad, yo le digo dónde. Ahí ya está grabando. Sí, vamos a correr duro. ¿Duro? Duro, sí. No, más acá, la mitad, acá. Uno acá, uno ahí, otro más acá. Más acá, más acá, más acá. Más. Más. Eso, ahí. Eso, ahí levantan todos. Eso, eche para acá. Listo. Listo, yo, Anita. ¿Corramos duro? Sí. Bueno. Bueno, eso me dice cuando ya. Listo. Uno. De frente, uno. ¿Así, para allá? Dos, sí. Uno. Con el pie derecho, ¿no? Sí. Dos y. Y tres, vamos. Corre, 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 corre. Bien, bien, bien. Corre, corre, sigamos, ríos, ríos. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. Ya está como bien. Sí. Perdón. Eso, grabé, agrádenos a nosotros. No se puede acercar. No, no, así. no hay poca luz pero estamos con un vuelo bien gigante yo creo que nos va a apagar hasta allá hola uy rechimba tan bonito que se ve el pueblo, ¿cierto? ¿es que escucha así como no silba? ¿escucha duro? si lastima vez tenía una linterna para ir alumbrado ¿qué tal? acá no es gracias, te mismo, para que te vea uy, la gente es de chiquita me da un buen parapente no, 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 no vamos a meternos acá entonces, ahí hay que comer no, 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 no no hay árboles ni nada ahí lo vamos a meter hay que llenar listo, levante los pies con la cámara exactamente levante los pies levante los pies y caímos listo, grabece ¿te vas a grabar? claro claro no, no es un huevo no 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 no